Y la Asamblea Departamental de Arauca busca que el Ministerio de la Cultura ubique una oficina en esta región del país. Buscan gestionar más recursos para la cultura en el Departamento de Arauca. La Asamblea Departamental le exigirá al Ministerio de Cultura ubicar una oficina en el Departamento de Arauca por ser un departamento muy aislado de la capital del país. En el día de ayer colocamos ante la plenaria de la Asamblea Departamental una proposición donde le exigimos y le pedimos al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Cultura que coloque una oficina delegada de este ministerio en el Departamento de Arauca ya que este departamento, uno es muy aislado de la capital de la República y hay mucha gente que quiere hacer trámites de proyectos ante el Ministerio de Cultura pero se lo imposibilita la cantidad de recursos de ir a la ciudad de Bogotá. La Gobernación de Arauca les ofrece las instalaciones para ubicar esta oficina donde funcionaría la representación del Ministerio de Cultura. Le hemos pedido también a la Oficina de Cultura del Departamento que por favor nos deje una oficina, le estamos ofreciendo al Ministerio la sede de la oficina para que ellos coloquen acá su delegado y se puedan tramitar desde acá los diferentes proyectos o al menos radicar los diferentes proyectos que van hacia este ministerio por parte del Departamento de Arauca. Según el diputado de Arauca, jurídicamente es viable que el Ministerio de Cultura tenga una sede en las regiones. Por supuesto, la ley lo permite, el Gobierno Nacional, la misma Constitución lo permite cuando se dice que los ministerios y que el Gobierno Nacional se debe descentralizar, colocar sedes en cada uno de los departamentos para que el Gobierno no sea administrado solo desde la ciudad de Bogotá. Pero aquí lo que viene sucediendo con los diferentes gobiernos es que cada día se centraliza más. Ahí tenemos el tema de las regalías que las centralizaron. Cada día en vez de descentralizar, el Gobierno lo que hace es centralizar y a eso hay que empezar a exigirle a los gobiernos que por favor nos ayuden en este tema. El líder político manifestó que con esta oficina en Arauca se podrá gestionar más recursos para esta región del país en el tema de la cultura. Hay más facilidad, se canalizan más proyectos y al canalizarse en más proyectos, pues lógicamente van a llegar más recursos de esta parte de cultura que es tan importante para todos los municipios del departamento de Arauca. Ahora se espera qué respuesta dará el Ministerio de Cultura la petición hecha por la Asamblea Departamental.